Mosaicos Parral en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza. Y tú, yo, pisos nuevos. Todo nuevo en Mosaicos Parral, donde es más fácil, más bonito y es barato. Ven ya. Mosaicos Parral en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza. Julio García Coache. Julio, igualan la final, máster. Sí, señor. Hoy se emparejó la serie de tres juegos a ganar dos. No cao prácticamente en todas las entradas, anotaron carrera, Julio. Sí, pues se les dio el juego a los muchachos. Estuvieron actuando y bateando a la hora oportuna. El Coate y Vargas fueron los pilares en esta ofensiva. Sí, señor. Les fue muy bien en todos sus turnos a la hora. ¿Qué hay que hacer, Julio, para ganar esta final? Pues continuar con el buen trabajo y el buen desempeño de los muchachos. Y nosotros de afuera apoyarlos y darles ánimos para que salgan adelante. Y sobre todo que el equipo de hermanos Soria es señalado favorito y ustedes están haciendo la hombrada. Pues viera que todos los años nos toca hacer lo mismo. Porque estamos muy acostumbrados y la gente sabe que gracias a casi todos los años estamos en las finales y nos ha tocado rivales muy buenos siempre. Porque en las finales siempre rivales buenos. Si son favoritos o no, pues no nos interesa. Aquí lo que importa es hacer buen trabajo en el campo. Zapata se fajó toda la ruta. Muy bien, muy bien. Felicidades, Julio, y que sigan estos triunfos. Muchas gracias y gracias por la entrevista. Gracias. 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 Gracias.